Muchachos, acabamos de terminar la jornada número 5 de FMS Perú, que se retransmite hoy martes. Está retransmitido, se celebró el domingo, pero bueno, Bihai ya lo liqueó, en plan, lo retransmitió él por TikTok. Yo no entiendo cómo Urban Rostres ha permitido que su competencia se la pise su propio competidor y la retransmitan antes por TikTok que ellos mismos por YouTube. En fin, cosas que suceden, pero bueno, se ve una gran intencionalidad con este tipo de cosas, ¿no? Como hicieron con Chile, de la doble jornada de Chile, esta que hicieron en el regreso de la FMS chilena, que hay que recortar costes y esta es buena prueba de ello también, que si no hay streaming y se hace en plaza y demás, pues están tratando de cuanto antes acabar la temporada y con los menos gastos posibles, porque evidentemente no está siendo rentable este tipo de cosas. Por eso también se regalan las entradas a la final de FMS España y esta temporada está siendo un desastre en toda regla. Esta jornada, pues bueno, jornada para el olvido realmente. Yo en lo personal, pues no entiendo muchas de las cosas que se están dando, que se retransmita un día como hoy martes, cuando hoy había fútbol en Latam, creo que había Libertadores, no, había Comembol, perdón, clasificatoria de las selecciones. O sea, no tiene mucho sentido. Además creo que jugaba Perú con Venezuela. Es que, ¿cómo vas a hacer la FMS Perú el martes cuando hay un Perú versus Venezuela? No sé, no tiene mucho sentido. En fin, yendo a la batalla, a las batallas de hoy, voy a ser muy rápido porque es que prácticamente no ha habido nivel. Perú versus Skill, buenas temáticas, sobre todo por parte de Skill, eso es bastante rescatable. El resto de la batalla, como digo, es súper esquipeable, pero Skill es superior. El deluxe tiene un par de detalles a destacar. Para mí de Skill, pero acaba ganando Perú tras réplica. Para mí fue súper injusto, creo que era de Skill y no había mucho debate. El Black Sword versus Raxx0 creo que es la batalla más salvable de hoy. Este chamo versus Weon, ¿qué hay? Temática God, gran minuto de Black Code el primero y el segundo minuto, Picantes, ambos creo que estuvo bastante entretenido. Bien tanto Black como Raxx0, el deluxe ni tan mal. Para mí, pues eso, batalla atractiva de ver, creo que es de Black Code y bueno, es la única que, salvo realmente a día de hoy, que recomiendo ver el resto, pues muy, muy esquipeable. Stick, Filo, por ejemplo, ha sido una batalla muy insulsa. Filo estuvo superior en las primeras rondas, pero poco a destacar. Además Stick se cae por completo en el primer minuto. Creo que era de Filosofo por Inercia y acaba ganando Stick en una réplica. Bueno, en fin, Simba no ameritaba ni tan siquiera réplica. El Lyssen versus Kacha, nada a destacar. Creo que pierde los dos. Nadie mete una rima buena. Ganó Kacha y lo más destacable que hizo Lyssen además fue insultarme en palabras fuera de batalla. Ya cuando le dieron el micro y estaba mandando un mensaje al público ahí y tal, me dedicó un recao insultándome y tal y decirte lo único, Lyssen, que me llegas al pincho, que eres un escritor malazo y además eres bien sano, pecao. Seguimos, pues. J.Bihai, segundo minuto de J. Creo que estuvo bastante bien. El resto nada. Ganó J por el minuto literal. Y cerramos con un Kian versus Bihai que, bueno, literalmente lo mejor que ha ocurrido es cuando me he metido yo a batallar en medio y he hecho un timing, un predicto, una de las rimas que han ocurrido y me ha contestado Necros. Es que no hay mucho más. Creo que era un réplicón y que termina ganando Necros por Inercia. Pero, bueno, no he escuchado yo ni tan siquiera la batalla porque me he puesto ya a batallar con Necros. O sea, con eso te lo digo todo. Ya veréis el short. Nada más, muchachos. Ese es el resumen de la jornada, el jornada número 5 de FMS Perú. Bastante intrascendente. Jornada para el olvido. Nada más, muchachos. Like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch, atrena el premio a la cara. Y nos vemos. Ah, bueno, espérate. Hay algo bastante destacable. Es verdad. Se me olvidaba. Lo más destacado de la FMS Perú ha sido esto. No sé si alguien me puede explicar. ¿Esto qué es, bro? ¿Cómo es posible, hermano? Que Cacha se haya vestido de rosa con una bubalú en el pecho para venir a la jornada de FMS Perú. Me parece increíble, ¿no? Son cosas, brother, que uno nunca firmaría. Pero bueno, ahí está. Cacha con una R con el pecho. Like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch, atrena el premio a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Quesada.